He hecho antes en el canal y es un video de tag, el tag de las hermanas, aprovechando que está mi hermana acá que vino del sur, saluda Hola Queremos hacer el tag de las hermanas, así que espero que se queden a verlo porque va a estar muy muy bueno Y vamos a empezar al estilo Pregunta número 1, dice ¿Cuál es tu comida favorita? Comida como tal, yo creo que no habría una, pero sí sé que te gustan mucho los dulces, mucho los dulces A mí me gustan todas las cosas dulces, que son como el chocolate, las tortas, los dulces Pero en sí el chocolate, el chocolate es como lo preferido Sí, a mí me preferido, y a la verdad le gustan las cosas más saladas Eso sí, ella siempre ha sido como más saladas que dulces Sí, no, total ¿Ya? Así que eso, así que vamos con la otra pregunta Dice ¿Cuál es tu color favorito? No, no, no tenemos como un color definido Yo como que de repente me incluyo más por el rosado, sí Pero no así como definido, definido, no Número 3, dice ¿Marca de ropa favorita? Las tuyas son como esas marcas como Zara, H&M Pero esas marcas me gustan a mí Sí Esas son como las marcas favoritas a mí Y las de ya, por lo que yo sé, son más de tipo deportivas como Nike, esas cosas ahí Pero más Nike ha dicho ¿Marca de maquillaje favorito? Tuyo, BNC BNC, me gusta la BNC Sí, aparte que es muy buena marca Sí, aparte que uno paga lo que está comprando lo vale Es cara pero buena Sí, es cara pero buena Y la de ella como que no tiene definido porque yo creo que compra mucho Sí, varias marcas por ejemplo Pero en realidad que le sirvan para el tipo de piel que tiene Sí, es que encontremos nuestro tono Sí, también Y aparte que no nos den alergia También Dice ¿Cuál es el mejor recuerdo que comparten juntas? Varios, varios, varios Yo creo que compartimos muchos recuerdos juntas Uno en particular sería el del scout Sí, el campamento que fuimos Una vez que fuimos a un campamento de scout de verano Y era algo totalmente nuevo porque nosotros nunca habíamos salido fuera de casa así como tanto tiempo Nos fuimos dos semanas, dormíamos en carpa, una vez dormimos en la interperie Y fue como una experiencia diferente pero la pasamos súper bien ¿Cierto? Y la pasamos muy muy bien Ya, ahora la otra pregunta ¡Cierra tu puerta! ¿Tu hermana tiene algún talento escondido? El talento sí, por cantar tú Cantar Bueno, a mí siempre me ha gustado cantar pero nunca me he dedicado en realidad O sea, me gusta, canto en mi casa y todo Pero así como... Se debe cantar El de ella, no sé Puede ser, no sé Le gusta alto bailar, sí Le gusta bailar pero no hay que ser tan lentosa en eso, no Pero me gusta Sí, le gusta Ya Ya, dice Describe a tu hermana en tres palabras Ya, así como la tuya sería como loca, extrovertía, perseverante y si pudiéramos tres palabras Sí Ya, yo con la Belén podría ser paciente porque ella tiene mucha más paciencia que yo Perseverante y... Ay, ¿cuál puede ser más? Algo del carácter Al carácter, o sea, igual un poco de repente Pero es que ella tiene un carácter más liviano de sangre que yo O sea, es como muy simpática puede ser Como que es muy apática, o sea, como que... Cuando entró en confianza Claro, sí Cuando entró en confianza Sí, eso podría ser Y ahora vamos con la otra pregunta Si pudieran ir a cualquier parte del mundo juntas ¿A dónde irían y por qué? Bueno, yo creo que por lo menos para mí, mi destino favorito sería Miami Sí, pues sí Miami, porque hay playa Cancún Miami, Cancún, porque hay playa, hay mall Entonces, como si, para las mujeres nos gustan mucho Pero que la playa es lo principal Sí, playa, porque a veces siempre me gustaba la playa Sí, eso Ya, otra pregunta Atributos físicos y rasgos de personalidad favoritas de tu hermana Eh, partí tú O sea, partí tú Ya, eh, físicos que me gusten, eh, la forma del cuerpo Porque es como las caderas Como que se les salen de la cintura Entonces eso me gusta Físicamente me gusta eso Eh, carácter de tu carácter Eh, como de la personalidad y todo eso Sí, pues Sí, este Es que bueno, de eso pues como que muy No sé si somos tan tan sociables Pero cuando entramos en confianza Como que somos muy buenas O sea, simpáticos Nos rimos hartos Como que eso me gusta De ti Obviamente Ya, bueno ¿Y eso? ¿Qué más? ¿Era eso más? Sí Bueno, yo físicamente de ella me gusta Que es como, eh, digamos Tiene un físico como armónico O sea, como que de arriba y de abajo Es como armónico todo Y de carácter como que ya lo había dicho Porque la pregunta anterior Era así como súper simpática Y capaz de ir con la gente Y los ojos Pero los ojos de ser igual Obvio No podemos decir como que me gustan los ojos Tenemos los dos Me gusta el mismo color de ojos Claro Ya Eh, ya Dice ¿Qué le dirías a tu hermana Ahora mismo Si te fueras a morir mañana? Bueno Ya, le queremos decir que Estas preguntas las sacamos de internet Obviamente Y las estamos leyendo así como al azar Entonces Puede salir cualquier pregunta Pero yo creo que Es como muy trágica Es como muy trágica Pero obvio Yo creo que lo Lo típico Uno le diría a su hermana Que, no sé Que la ama Que vive su vida Plenitud Cosas así Supuestamente Que cumpla sus sueños Sí Cosas así Ya Eh, ahora se escucha un poquito de música Porque mi mamá Está escuchando música Y no le va a dejar la música Mamá, cierra tu puerta Por favor Ya Ahora vamos a ir Con la otra pregunta ¿Cuál ha sido la situación En la que las dos Le hayan escondido Algo a sus papás? Eh, bueno Encuentro que muchas Eh Yo creo que Hemos escondido muchas cosas Sí Muchas De hecho Cosas que no se pueden contar Así como en cámara No se pueden contar Ya Ahora vamos a seguir Con la otra pregunta Dice ¿Quién era la más noviera? Noviera O sea ¿Quién era como la que Volvía a la más Acá en Chile Obviamente Pues somos de Chile O sea Somos chilenas Eh Pero de qué Como vale todo eso Adolescente Sí Yo creo Sí ¿Quién como más? ¿Yo o tú? No sé Depende Yo creo que Depende de la edad De la época De la época Es como que Ahí no Ahí está la pelea de perros Sí Depende de la época Y andamos por ahí Ya Entonces ¿Cuál es el estilo De música favorito De cada una? O sea El tuyo Como que todo tipo De música Yo soy como transversal Yo le puedo escuchar Como de música clásica Hasta no sé Reggaetón De todo De todo Pero no tenía Un tan mercado Claro No ¿Y tú? Yo sí Yo creo que el reggaetón Yo creo que le gusta mucho Sí A mí me gusta O sea Me gusta de todo Pero a mí me gusta mucho El reggaetón Pero de chica Así como Cuando Cuando recién sale el reggaetón Sí Así como que De escucharlo Y salir a bailar Obviamente Sí Ya Eso Ahora vamos con la otra Dice ¿Qué es lo que más hacen En común? O sea Cosas en común Que tengamos O sea A ver Cosas en común O que hagamos juntas No dicen común Cosas en común Ah Pero si somos hermanas Pues obviamente Varias cosas Muchas cosas Lo justo puede ser Lo justo Sí ¿Qué es lo que más hacen? ¿Qué es lo que más hacen? Yo creo que hay muchas cosas Porque igual somos hermanas O sea Igual somos diferentes Cada una Cada una tiene su propia personalidad Obvio Pero igual Su gusto Su forma de sentirse Yo creo que en común Tenemos por ejemplo Lo que mucha gente me ha dicho Que la voz Ah sí Como que dicen Oye Son como muy parecidas De vos Como que de repente Yo hablo Y creen que soy ella O viceversa Sí La voz la tenemos Como muy parecida Pero no somos ni mellizas No somos hermanas Y yo Nos llevamos como Cuatro años de la vida Así que Eso sería como Lo único en común Sí ¿Quién cocina mejor? Depende Sí Depende de lo que se haga Mira O sea Yo creo que Yo sé cocinar Pero no soy tan fanática Yo creo que tú Sabes cocinar harto Y todo O sea A mí Yo sé cocinar harto Pero No me gusta Pero si uno de las cosas dulces A mí no me sale nada Así Como que hago queques Y se me bajan Me quedan A mí me gusta A mí se te quedan risas Así me gusta Ya eso Dice La otra ¿Cuál es la travesura Más divertida Que han hecho juntas? La travesura Yo creo que tenemos Mucha de niños Sobre todo O sea Sobre todo Nosotros Yo creo que Éramos De adolescente Mucha Pero no sé Si se pueden contar Una de alguna De travesura de niños De niños Me acuerdo que Nosotros éramos Como que nos gustaban Hacer las cosas prohibidas Así como que Lo que no nos dejaban hacer Claro Por ejemplo Me acuerdo que Una vez Hicimos un merengue Que escondía Ah Sí 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 Porque mi mamá Era como No nos dejaban Llegar a la cocina Claro Y nosotros Una vez No Que nos estaba Mi mamá Y dejamos La pura Embarra Pero la cosa Es que igual Lo hicimos O sea Nos quedó Así como medio Pero nosotros Estábamos felices Porque la verdad Hacíamos Muchas cosas Así Pero hay varias cosas Muchas cosas Muchas en realidad Ya Después viene Ya ¿Quién es la más Consentida Y preferida De los padres? Ninguna Ninguna De nosotras Yo creo que Yo creo que Por ahí va la cosa Nosotras Está como tan marcado Pero si fuera Entre los cuatro Que somos No Yo creo que Ninguna De nosotras Así que No Cero opción No somos las preferidas No Después dice ¿Qué hacen Para llevarse bien? Y esta es la última Pregunta Yo creo que Está súper bien Cuestionada La pregunta Elaborada Porque obviamente Los hermanos Es un tema Porque yo creo Que muchos tienen De partida Todos tienen carácteres Diferentes Entonces yo creo Que hay que Trabajarla La personalidad De uno mismo Para poder Llevarse bien Con otras personas Obvio Y también hacer Como cosas juntos Sí Claro Cuando yo vengo Acá Porque obviamente Yo vivo en el sur Vengo acá Y hacer como cosas juntos Como cosas básicas Salir Juntas Conversar Contar nuestras anécdotas Nuestros problemas Nuestras penas En realidad Digamos Uno mismo Forza su carácter Forja su carácter Para poder tener Relaciones con otras personas Aparte que siempre Hemos vivido Y siempre hemos vivido Juntos aparte O sea Obviamente Que ahora cada uno Toma sus caminos Pero de chico O sea Siempre hemos sido Muy hermanos No sé cómo se dice Pero muy juntos Los tres Hermanos Ahora los cuatro Porque somos cuatro Pero Como que hagamos algo así Es como que ya nos nace Claro Es como normal Aparte que mi mamá No nos dejaba pelear No Me da un texto en el mal Usted no se puede pelear No Era como En ese sentido Así que Ya Eso Están todas Espero que les haya gustado Ver algo diferente También Porque todas las cosas Eran como referente A reseñas Y quería empezar Algo diferente De quizás History Time Así que espero que les haya gustado Ahí Despídate de la audiencia Y nos vemos En un próximo video Chao Chao